espérate vos que te cuento que te encanta el cheme vos también esperate te cuento fíjate vos que embarazaron a la jubiapita y ya la preñaron vos a la jubiapita la de la vecina y ya la panzonearon esperate y pobrecita la jubiapita ya la preñaron vos y tan chiquita esa muchachita y ya se la embarazaron a la vecina vos se la embarazaron que triste vos cálleme mira vos por poco por poco es que me gusta el cheme vos no pero a mi no me gusta el cheme espérate que te sigo contando esperate allá va mirado se volvió a revejar es triste vos y se la preñaron a la vecina vos ni quiera dios estas muchachitas no se cuidan para nada ya se la preñaron a la jubiapita esperate no me estas pidiendo comer que yo estoy aquí de chismosa no pero no me gusta el chisme no solo es que estoy viendo es que pobrecita es que pobrecita la jubiapita vos ya la preñaron a la pobrecita ahí se va a comer esa barriga sola esa jubiapita se va a estar esa barriga iiii que barbaridad vos se la preñaron ahí a la vecina iiii espérate es hipotecita solo pidiendo frijoles hay quien esta el jubiapita hay frijoles en esa olla y hay tortillas anda a agarrar que son estos jubiapita vos de aquí latinos son aragandisimos le pesan los cataplines no pueden agarrar un platito y ahí esta la olla y los frijoles están cocidos son aragandisimos yo no se porque no aprenden en otros paises porque en otros paises ya son unos manjares los muchachitos tan pequeños iiii una buena presentacion esto ni frijoles ni frijoles que ya estan hechos vos quieren agarrar y de la olla yo no se el dia de mañana que ya no estemos las mamás que van a morir de hambre que barbaridad vos hipotecita esperate que voy a decir siguen chismeando ya se me juega se me juega las ruijapitas por ese huevado son metidisimos ellos tambien no se para que diablos tiene un monton de monos ay dios mio uno tras otro y chiquitos y aqui que crezcan ay que triste aqui que crezcan hay que seguirles cocinando hasta ahora hasta cuando hasta los 50 años porque no aprenden no aprenden a cocinar viven los rebajos de la mamá no aprenden nada demasiadas ganas son estos huevos pues viniendo al caso de la pobre suyapita es que que barbaridad tan chiquitas estas niñas vienen naciendo hoy dia con un novio tempranito niñas ahi de 14 13 años diciendo en facebook en facebook que me ha destrozado el corazon bebe que esta extraño bebe jura que ya tienen bebecitos madre de dios que no sabe ni lavar el caloncito de ella pues y estan diciendo que esta extraño no pero yo quiero que extraña de ese puño de piagos que andan encima yo creo que hasta a mi me pica la cabeza ay no solo pensar me parezca jolicas eso es lo que deben de extrañar ese monton de piagositos porque imaginate que barbaridad tan chiquita que triste esta vida ni quiera a dios ay no otra vez vuelve el huerro vas a pedirme hasta donde este hipote ya es necio esperate hipote que termine de quejas de saludar a la mara que barbaridad pues yo ya termino porque este huerro ya tiene ay no ya es monero porque tiene un montón de moneros ay diosito si te gusto el video dejame en comentarios como siempre y es broma los niños hay que adorarlos y hay que atencionarlos y hay que darle mucho mucho cariño el que los tiene cerca los niños ya crecieron y si ya estan casados así que besitos 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 a todos hay que quererlos mucho mucho a los niños y hay que atencionarlos esta es una broma no se lo vayan a atenuar en serio que ya saben que mi espacio es de humor latino yo espero que haberles sacado una sonrisita como siempre y que tengan un excelente día o inicio de semana o no se asi que la india catracha como siempre les quiere muchisimo bye bye